Este domingo tenía lugar en la Colonia Montalgaida, concretamente en Ancar, Bujía, el pregón que anuncia la 36ª Fiesta del Pimiento dedicada a Nuestra Señora del Carmen. A cargo de Miguel Ángel Reyes Pérez, este pregón da el pistoletazo de salida a multitud de actividades que comienzan el próximo viernes. Miguel Ángel Reyes Pérez es profesor de música del Colegio Maestra Caridad Ruiz desde hace 20 años, por lo que es un gran conocedor de la historia de la Colonia Montalgaida, de sus costumbres y de sus fiestas. Es por esto que la organización de este evento ha tenido a bien contar con él para exaltar esta Fiesta del Pimiento, tan arraigada en esta zona de Sanlúcar. En la Algaida, concretamente en el Pinar, en un lugar conocido como el Tesorillo, también hay que mencionarlo, porque tiene su historia la Algaida, encontramos un yacimiento arqueológico donde sacaron a la luz la ruina de un antiguo santuario dedicado a Astarté o Venus, una diosa, una deidad femenina que se encuentra en el Museo de Cádiz. Entrando a la izquierda, en una vitrina así lo vemos a la derecha y hay más cosas, recipientes ahí. Bueno, pues perdiendo la... bueno, hablando del paisaje, el agua, monte, tierra, mar y gente han marcado la historia de este municipio. Tras este magnífico pregón, ameno y original, se suceden una serie de actos para conmemorar esta fiesta que comienza en el viernes con la presentación y coronación de las reinas y damas de la fiesta. A las diez y media de la noche tendrá lugar el grupo de baile Corazón Flamenco con Arte y a continuación la actuación de los Abu Dhabis. El sábado continuarán las actuaciones con el grupo Atalaya, el Quejío, Pacha Un Ratito, José María Díaz el Forestal y la actuación especial de Lubricam. Ya el domingo se procederá la entrega de trofeos y diplomas de todos los actos recreativos y culturales de la fiesta. Cerrarán la velada, las actuaciones de aire flamenco, el Gran Copi y el Grupo Rociero Bajo de Guía.